y domingo mira nomas como vienes ay ama vengo bien derrotado que soy un derrotado que voy por este mundo causando sentimiento el que me ve vivir que sufro por tu ausencia que lloro por tus besos eso es lo que me han dicho que cuentas tu de mi que vivo en las cantinas que duermo donde quiera total que soy un parear que pronto va a morir y yo que soy el mismo que se arrulló en tus brazos recibo las noticias y no se que decir porque siempre la mujer cuando deja de querer nos desprecia y nos maldice porque no sabe aguantar y si tuvo que llorar porque diablos no lo dice y a veces yo no reniego que todos tus insultos lo que dijo el poeta te voy a repetir existen aves que cruzan el pantano y no se manchan y tu sabes mujer que mi pluma que es eso y te juro que aunque me muera por dentro nunca me verás llorar por tus besos y es la huérfana porque siempre la mujer cuando deja de querer nos desprecia y nos maldice porque no sabe aguantar y si tuvo que llorar porque diablos no lo dice y a veces yo no reniego que todos tus insultos lo que dijo el poeta te voy a repetir existen aves que cruzan el pantano y no se manchan y tu sabes mujer que mi pluma que es eso religión y yo no estoy ¡Oh! Tigran